Este es el ambiente que tenemos en los barrios de Guascalientes. Hoy nos encontramos en una fiesta particular de 50 años de un menor, de una de las 15 grandes chicanitas, de Oseo Noñez, del proyecto La Voz, aquí en este convivio, en esta reunión, en este baile. Este es el ambiente que tenemos aquí en Aguascalientes, de Oseo Noñez, del periódico La Voz. No estamos en un antro, que quede claro, estamos en una fiesta particular. Este es el ambiente que tenemos aquí en Aguascalientes, este es el ambiente de los barrios de Aguascalientes. Yo soy Eseo Noñez, del periódico La Voz. Aguascalientes, de Oseo Noñez, del periódico La Voz. De verdad, este es el ambiente que tenemos en Aguascalientes, todos los barrios. Este es un ambiente de barrios de Aguascalientes, nos encontramos en una fiesta particular el día de hoy, donde un hijo de Anitta cumple años, nos venimos a acompañarlo. La verdad, es bonito ver este ambiente que tenemos aquí en Aguascalientes, con todos los barrios. Este es el ambiente, aquí en la colonia Solidaridad 1. Yo soy Eseo Noñez, del periódico La Voz. Este es el ambiente, aquí en Aguascalientes, de Oseo Noñez, del periódico La Voz. Este es el ambiente, aquí en Aguascalientes, de Oseo Noñez, del periódico La Voz. ¡Gracias! 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 Donde un hijo de Anitta, cumpleaños, nos invitaron y aquí nos encontramos el día de hoy. Una unión de barrios que tenemos aquí en Aguascalientes. ¡Qué bonito! Es lo bonito. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Estas son las veces que tenemos en este barrio, en la colonia de Aguascalientes. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz. Viviendo, conviviendo con los barrios de Aguascalientes. Y recuerden, uniendo barrios, su servidor Teo Núñez, del periódico La Voz. Y recuerden, todo lo relacionado a la ropa cholera, a la ropa de barrio. Nos encontramos con Chuy, el buen fray. Yo soy Teo Núñez, del periódico La Voz.